Serie, Distrito Salvaje, anunció su fecha de estreno Rewind 10 Second Siguiente Live 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, Chromecast, Closed Caption, Setinax, Fullscreen, Distrito Salvaje, sigue a John Giver, Juan Pablo Rabá, un guerrillero letal que escapa de la jungla tras la firma del Tratado de Paz colombiano. Llega a Bogotá escapando de su pasado para intentar reinsertarse en la sociedad mientras busca reconectarse con su familia, pero rápidamente se encuentra envuelto en una red de crimen y corrupción. La producción llegará a Netflix el próximo 19 de octubre.